Lo habíamos anticipado y la información pasa por las estafas vía WhatsApp. Una modalidad que lamentablemente se repite, pero que en este último tiempo estuvo llamando poderosamente la atención, sobre todo por el origen de las llamadas. Más información en el contacto con nuestro móvil. Carlín, adelante, estamos con vos. Muy bien, muy buenas noches para todos. Nos encontramos con la comisaria e inspector Gabriela Cuellar, jefe de Delitos Complejos. Bueno, nueve estafas de WhatsApp. Hoy creo que se ha tocado, bueno, justamente en toda la jornada de hoy, este tema, ¿no? De distintos lados y, bueno, tenemos la posibilidad para que nos cuente y nos adelante, por supuesto, también, toda esta forma de delinquir o esta nueva forma de delinquir. Comisario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es esta nueva forma de poder delinquir a través de los llamados telefónicos por WhatsApp? Sí, ahora están sacando una nueva modalidad y, como yo les decía, esto va mutando. Antes era el tema de la vacuna del COVID, después del dengue, posteriormente fueron también del ANSES, de otras entidades. Y hoy en día, bueno, tenemos también esto que te llaman mediante videollamadas de WhatsApp y en donde te dicen que la cámara no funciona, que es un familiar y empiezan a ver el movimiento que vos tenés, ¿no? Y de ahí te empiezan a mandar un código donde vos le tenés que reenviar. ¿Cómo es el llamado? Por ejemplo, ¿es un llamado desconocido? ¿Hay un número? Son diferentes números que utilizan, ¿no? De diferentes provincias, incluyendo de la provincia de acá de Jujuy, en donde uno cree que hay algún conocido, familiar, en donde le dicen mamá o tía, y al no ver la cara, uno empieza a dudar y le dicen, mirá, la cámara se me echó a perder, bueno, ahora necesitamos que me pase algunos datos y, bueno, empiezan a envolver a las personas, ¿no? ¿Esto ya comenzó acá? ¿Hubo algún tipo de denuncia con respecto a esta situación aquí en Jujuy? Por el momento nosotros no hemos tenido, pero sí se hizo el tema de la prevención, ¿no? Que tengan mucho cuidado, que no den sus datos personales, no den datos personales de las tarjetas, de entidades bancarias, ni tampoco entren en algún código, ¿no? ¿Estas personas saben a quiénes van a llamar? Sí, comúnmente ellos hacen como un juego de ruleta rusa, ¿no? ¿Quién es el que va cayendo? Y, bueno, la persona que cae en este tipo de modalidades son a las que le hacen el tema de estafas, ¿no? Ahora, comisario, ¿qué tipo de...? A ver, ¿cómo tenemos que darnos cuenta, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta justamente ante este llamado? Porque, bueno, por ahí uno está en otra cosa y recibe y por ahí puede dar dicha información. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre un familiar va a ser difícil, ¿no? Que te mande un código o que te pida cierta cantidad de dinero. Si a mí me están pidiendo cierta cantidad de dinero, inmediatamente cortar la llamada, ¿no? Y llamar al familiar que me esté solicitando el dinero o que me pida algún código o algún dato mío de mi entidad financiera, ¿no? Ahí a veces, en este caso me pongo al lado de la persona que está siendo llamada por teléfono. ¿Puede creer en este tipo de llamados? ¿Hay personas que creen en este tipo de llamados y dan a conocer por las cuentas o los números? Sí, así es, ¿no? Muchas veces caen las personas justamente porque piensan que son los hijos que tienen más o menos parecida la voz o porque le preguntaron más y dijeron el nombre del hijo. Entonces son personas que se creen, ¿no? Estas situaciones. Y estas personas, como dice usted, recién trabajan en la parte logística, digamos. Así es, así es, desgraciadamente sí. ¿Cree que pueda llegar lo más rápido? ¿Hay que tener mucha precaución con esto? Sí, más que nada el prevenir, ¿no? Prevenir, no dar datos, como les vuelvo a repetir, no dar ningún tiempo de datos, no dar entidades bancarias, números, CBU, DNI, ninguna plataforma que podamos nosotros que nos puedan estafar, ¿no? En caso de que ocurriera, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente llamar a la entidad bancaria. Si yo pasé o proporcioné algún dato de mi entidad bancaria, llamar para bloquear inmediatamente la cuenta para que no puedan seguir haciendo otras operaciones, ¿no? Porque no solo te sacan el dinero que vos podés tener en tu cuenta bancaria, sino que también a veces hacen préstamos a nombre tuyo, ¿no? También por ciertas cantidades y elevadas. Entonces llamar para la entidad bancaria, dar de baja y posteriormente hacer la denuncia correspondiente. ¿Estas personas habitualmente llaman a jubilado, pensionado o a la que venga? No, hoy en día tenemos una cantidad variada de edades, ya no hay un límite como antes eran los adultos mayores, hoy en día no. Bueno, precaución entonces. Así es, precaución. Bueno, comisario, muchísimas gracias. No, por favor, a su disposición. Bueno, hasta acá nuestro contacto con nuestro móvil de exteriores como para tener en cuenta y sobre todo, bueno, mucha precaución en el tema de los llamados por WhatsApp.